¿Qué tal mi gente linda? Les saluda su amiga Arminia del canal El Diario de un Ama de Casa y el día de hoy me los voy a llevar a ver todas las ofertas que me encontré en el outlet de Soriana que está ubicado en Plaza Canec. Como estamos viendo aquí tiene hasta un 50% de descuento estas decoraciones que les voy a enseñar en este momento, como esta piña que es pues una figura decorativa me parece que son de esas imágenes con luces LED, trae pilas, nada más que estas o estaban gastadas o simplemente no las trae más bien, funciona con pilas y la verdad es que luce muy bonito, me encantó y tiene un precio en oferta de $140 pesos. También están estas ensaladeras con este modelito de hojas que la hace lucir muy elegante y que no son nada baratas y pues que con este descuento tiene un precio de $99 pesos. Al igual que estos vasos que me encontré en este tono con este diseño muy bonito que tiene un precio de $30 pesos. Antes costaba o más bien tenía un precio de $59 pesos. También está en color cereza y ¿qué les parece estos Buda que tienen estas luces aquí detrás de la cabeza? Está muy bonito también. Es como para decorar, me imagino una terraza, un área ahí en tu jardín y pues tiene un precio de $325 pesos. ¿O qué les parece este otro que es para poner las botellas, los vinos o para que tú acomodes ahí en la alacena? Este tiene un precio de $280 pesos. Me encanta el material y también el color de la madera. También fíjense en esta macetita colgante de este modelo terracota. Aquí te dice el material, aquí están las especificaciones de esta macetita muy linda que tiene un precio de $125 pesos. Y la verdad es que estos precios o estos descuentos sí son verdaderos porque pues recuerden que les he estado trayendo los videos y ahorita ustedes van a comprobar. Como por ejemplo estas luces que son solares y que te pueden servir tanto para exterior como para interior. Ahí te enseña más o menos cómo luciría un pasillo en la terraza o ahí junto a las escaleras luce muy elegante. Y pues este tiene un precio de $99.50. Está requete bien. Bueno, pues aquí les decía que claro que sí está en descuento. Sí tienen el 50% de descuento. En un video anterior les traje precisamente estas decoraciones con un precio de $259 pesos. Y hoy con el descuento en el outlet pues tiene un precio de $130 pesos. Está muy bonito. Me encantó ese de los jacks. ¿Se acuerdan? Bueno, pues a mí me encanta y sobre todo que también está en color blanco. También está este otro que parece en nudos, ¿verdad? O cadenas. Y también tienen un precio en oferta. El que no me encanta tanto, pero bueno, aquí está para el que le guste, es ese otro que es como de forma cuadrada. También están estos que por mucho tiempo estuvieron algo caros dentro de la tienda, dentro del súper, ¿verdad? Estos como astronautas que la verdad no entiendo muy bien si a alguien le gusta este tipo de decoración o tal vez sea para los cuartos de los niños, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy tiene un precio de $130 pesos o estos alajeros, por ejemplo, que tienen un precio de $44.50 que también son en forma de naves espaciales. Estos son mis preferidos. Me encanta el descuento, pero como siempre me quito de la tienda y se me olvida agarrar lo que me gustó, ¿verdad? Sobre todo cuando trae muy buen descuento. Y pues ahora les enseño estas bancas en este color gris. Si es tú estabas buscando este estilo de bancas, está muy bonito. Me encanta que trae todo lo que tenga algo en material natural, me encanta. Y pues esta tiene un precio de $850 pesos. También están estas otras, creo que son maceteros. Aquí puedes poner tus macetitas en este color blanco. Son como pesas, ¿verdad? Básculas, no sé. Está muy bonito el diseño, muy moderno. Y pues aquí te lo dejo y pues vamos a ver si podemos ver el precio de esta bonita decoración. Está sellado. Lo que pasa es que las macetitas están selladas, están envueltas y pues estas tienen un precio de $200 pesos. Ya vieron ustedes el precio que tenía ahí. Pues ya vieron también el descuento que es efectivo al momento de pagar en cajas. También este, fíjense que como que no me atraía mucho cuando lo veía. Y pues ahora me parece que sí. Está bonito. Es de material como madera. Me gusta la combinación. No sé si pintaría la base o la dejaría así. Luce muy elegante. Está bonita. Ahora es que la veo y más o menos digo, ah, sí, sí me gusta. Y pues tiene un precio en oferta de $182 pesos. Ya están viendo ustedes ahí la diferencia con el descuento. También me encontré con estos especieros de la marca Eco y ahora tiene un precio de $240 pesos. Dice que es un juego para desayuno. Y también está este que es para la limpieza del rostro. Trae cuatro accesorios, dos velocidades. Este, es recargable y su diseño es a prueba de agua. Me parece que está muy bien. Y pues el precio es de $600 pesos. El precio normal es de $1199 pesos. Y el descuento, pues la verdad, es que si tú lo estabas esperando, pues ya es tu oportunidad de adquirirlo. También está este otro que tiene un precio de $230 pesos. Es un pastelero con domo muy bonito que también puedes guardar ahí el pan. Y este, fíjate que hace juego con la ensaladera. Está muy lindo, la verdad. Y tiene un precio de $180 pesos. Es un juego de jarra con sus vasos. También está, fíjense, en este juego de la marca Vascoña, que es para las personas, por ejemplo, que les gusta la repostería. Pues aquí, pues son seis piezas. Trae un juego de bowls. Creo que también trae una báscula por $500 pesos. Está completo. Si a ti te gusta, bueno, pues aquí lo tienes. También están estos, este, cilindros. Que la verdad, en la tienda, también en un video anterior, se los grabé. Y todos estos cilindros son muy caros dentro de la tienda. Ahorita ya están en el outlet. Y pues ya están ustedes viendo aquí el descuento. Y este, pues aquí son varios modelos que sí, en realidad están al 50%. Como este, que tiene un precio de $135 pesos. Son varios modelos, varios colores. Y pues este también es de $135 pesos. Y algo que me súper encantó son estas tablas para picar, que a mí me encantan. Yo no sé por qué, pero a mí las tablas para picar me encantan. Y esta está muy original. Es de bambú, pero es de este estilo rompecabezas. Fíjense ahí en el agujero que tiene. Y ahí tú pones otra, este, otra tabla para picar. Y vas formando como un tablero. Tiene un precio de $39 pesos. Y está súper excelente. Así es que si tú quieres algo original para tu cocina y de este material bambú, el precio está increíble. De verdad, que no lo vas a conseguir en otro lado a un precio menor. Así es como luce y así es como tú puedes jugar en tu cocina con esto. Y pues aquí les enseño que dice que tiene todo el 50% aquí en el outlet. Y también esto yo se los había enseñado en un video anterior. Estaba algo carito. Costaba $249 pesos y ahorita tiene un precio de $125 pesos. Este otro tiene un precio de $120 pesos. Es este modelito. Es un botanero. Es de melamina. Y pues está muy bien, muy fuerte, muy resistente. Y aquí está este otro. Este otro modelito más como de postres. Ahora sí que hay varios diseños para elegir con el 50% de descuento. Si ustedes ven el video anterior que les grabé del Super aquí en Soriana, ustedes pueden ver los precios que tenían dentro pues del Super, ¿verdad? Ahorita como les menciono, estamos en el outlet y tiene un precio de $200 pesos este de limones que me encantó. Está muy bonito. Y ahora sí que si tú estabas esperando a que bajaran de precio, pues ahora también te menciono que es el momento de aprovechar estas ofertas. Aquí está este otro. Es un plato. Tiene un precio de $130 pesos. Es en este color azul, en este acabado como rústico. Y este otro también que me había encantado cuando se los enseñé en el video. Es este botanero de rosas. Y pues vamos a ver el precio que es de $120 pesos. La verdad es que ahorita sí hay que aprovechar si tú lo estabas esperando. Por ejemplo, este que se me hace un diseño medio raro, pero pues a alguien le ha de gustar, ¿verdad? Pues tiene un precio de $125 pesos. La melanina es de buena calidad. Y este, aquí está este otro diseño como muy mexicano también. Bueno, hay varios diseños para elegir. O este que es un poco pues más discreto. También está muy lindo. Y este también tiene un precio de $120 pesos. También me encontré con esta vajilla suelta. Están estos tazones que tienen un precio de $34.50. O este otro también con este diseño. A mí me gustó más el anterior. Y pues este tiene un precio de $24.50. Hay algunas cosas. Ya nada más quedan algunas piezas como esta. Que tiene un precio de $135 pesos. Está muy bonito. Y aquí a un ladito están estas canastitas de colores que tienen un precio de $109 pesos. Nada más que viene en paquete de cuatro en estos dos tonos que aún está disponible. En naranja y en color verde. Y que si tomamos más o menos el precio que tiene Prichos, pues más o menos es un precio similar. ¿Verdad? Así es que si a ti te gustan estos tonos, bueno, pues ya sabes en dónde encontrarlo. Aquí en el outlet de Soriana que está ubicado en Canek. También me encantaron estas jarras. Nada más que ya estaban despostilladas. Y pues si a ti no te importa y tú lo quieres utilizar para poner ahí tus cubiertos. Está muy bonito el diseño. Estos vasos también son vasos fuertes, son vasos grandes. Y pues estos vasos tienen un precio de $11 pesos. Y ahora pues vamos a ver este otro que tiene un precio de $275 pesos. Ahora les estoy enseñando unos audífonos de esta marca Sony. Está este otro que tiene un precio de $145 pesos. Hay varias marcas de dónde escoger, varios colores. Y bueno, pues para mí el mejor es el de la marca Sony porque me parece que tiene un mejor sonido. Pero pues aquí la tienda les está ofreciendo varias marcas y colores. También si estabas buscando una de estas secadoras, esta está ideal. Trae un adaptador y además trae una plancha para alisar o alasear el cabello. Y tiene un precio de $325 pesos ya con el descuento. O esta otra secadora que estamos viendo de esta marca. Y bueno, hay varias marcas como les digo, como esta también que tiene un precio de $300 pesos, de la marca Timco. Mi secadora es de esta marca y la verdad es que me ha salido muy buena. Y bueno, pues aquí les dejo varias de estas cositas que está manejando el outlet de Soriana que la verdad, como que siempre voy al súper pero nunca me asomo al outlet. Y esta vez dije, pues bueno, me voy a asomar a ver qué cosas, qué novedades nos tiene la tienda. Y me súper encantó. Porque además les digo que me encontré con cosas que ya les había presentado en un video anterior, no muy antiguo. Es más o menos reciente. Y las cosas que les enseñé en ese recorrido están aquí ahorita en el outlet con un 50% de descuento. Como ese Jax, que es una decoración esa en color blanco que yo dije me encanta, yo la quiero, pero pues no voy a pagar $250 pesos por esto. Yo creo que hay otras decoraciones más bonitas. Y ahorita sí tiene un 50% de descuento real. Y ahora que creen que me pasó, que me quité y se me olvidó. Como siempre me pasa que de repente voy a una tienda y veo y digo, esto lo quiero. Cuando yo me vaya lo agarro y cuando me quito de la tienda llego a la casa. Y cuando estoy editando el video me doy cuenta que no me traje esa hermosa decoración. Y bueno, espero que a ustedes no les suceda, que alcancen todas estas ofertas, estos descuentos, estas hermosas decoraciones. Y bueno, pues también quiero aprovechar para agradecerles que hayan llegado hasta este punto de este video. Y también invitarles para que si aún no se han suscrito, pues se suscriban y pertenezcan a esta hermosa comunidad que cada día somos más. Y que pues que también me encanta que las voy conociendo poco a poco. Sobre todo a las que son más constantes. Me encanta. Y también me encanta que me ponen ahí de dónde son para que yo sepa, ¿verdad? Y bueno, pues mi gente linda, mi gente hermosa, les quiero mucho. Estoy muy agradecida con todos y todas ustedes. Y ya saben que nosotros tenemos una cita aquí. Hasta un próximo video. Cuídense mucho. Les quiero mucho. Sean muy felices y nos vemos pronto. Bye.